Si te tocó ser madre y padre a la vez, mereces todo el reconocimiento de los demás, todo el respeto. Eres una mujer que lo vale todo, una madre que vale oro. Tuviste que hacer con dos manos lo que se hace con cuatro manos. Tuviste que hacer con un sueldo lo que se tendría que hacer con dos. Tuviste que dividirte entre el trabajo y los hijos para darles amor, guiarlos, cuidarlos y al mismo tiempo tratar de darles lo mejor económicamente. Lo cual muchas veces parece imposible, pero te partes en dos para poder hacerlo, para poder trabajar y no faltarles. Eres una mujer increíble, una guerrera de Dios, una mujer que vale muchísimo. Ser madre y padre a la vez no es cualquier cosa. Si te ha tocado asumir ambos roles, déjame decirte que eres una mujer increíble. No todo el mundo podría hacerlo con la dedicación y el amor que tú pones en cada día. Y es que ser madre ya es un reto enorme, pero cuando además tienes que cumplir con el papel de padre, los desafíos se multiplican. Aún así, sigues adelante, sin quejarte, sin dudarlo, porque sabes que tus hijos dependen de ti. Eso te convierte en una verdadera luchadora. ¿Qué significa la palabra madre? Una madre es esa persona que te ama antes de que llegues a este mundo. Te adora y te cuida mientras creces dentro de ella, sacrifica sus sueños, sacrifica sus metas y pospone su futuro para dedicarte el presente entero solo a ti. A una madre no le importa quedarse sin comer días, noches, todo con tal de que tú no pases hambre. A una madre lo que más le llena el alma, lo que más le llena la vida, su razón de existir, siempre va a ser su hijo. Porque cuando llega a este mundo, se convierte en su amor verdadero. Ese hijo se convierte en la luz de sus ojos, es su todo. Una madre es esa persona que no le importa cuánto mal hagas, cuánto te equivoques, cuánto falles, mamá te va a amar a pesar de todo. Con todo el alma y sin importar nada. Es el verdadero amor incondicional del cual muchos saben. No existe un amor como ese, no existe un amor a ese nivel, inquebrantable. Madre es todo eso y es aún más. Es el lugar seguro de todo hijo, de toda hija. Madre es el refugio de las penas, es el abrazo, un bálsamo para el alma. Madre es todo lo hermoso de este mundo resumido en esa palabra. Porque no hay sacrificio más hermoso que el de renunciar a las libertades de la vida, con tal de estar seguro de que tu hijo crece como tiene que crecer. Y una madre lo sacrifica todo por nosotros. Decirle te amo queda corto, decirle que son increíbles es poco, decirles que sin ustedes el mundo carecería de sentido, muchos valores no tendrían razón de existir. Ustedes madres le dan sentido a millones de situaciones en este universo. Gracias por ser como son y por cuidar de sus hijos, hacerlo con devoción y hacerlo con amor verdadero. Cuando escuchas esa palabra no piensas en definiciones y no piensas en conceptos, solo piensas en amor. En ese amor que te envuelve desde el primer momento. Una madre es la persona que te cuida, que te guía y te sostiene, sin importar lo que pase. Ese es el amor que no tiene condiciones, que está ahí en los días buenos y en los días malos, en las risas y en las lágrimas. Madre es ese calor que se siente, es el abrazo que te calma cuando todo parece estar fuera de control. Es esa voz que te dice que todo va a estar bien, aunque por dentro también tenga miedo. Ella es la que siempre tiene tiempo para ti, la que siempre te va a escuchar y te va a entender, incluso cuando tú mismo no sabes lo que está pasando. Es en ese lugar en el que siempre puedes volver, sin importar cuán lejos te lleve la vida. Madre es protección, es la que se asegura de que no te falte nada, aunque eso significa que ella tenga que pasar por dificultades. Es la que se preocupa por tu bienestar, la que está dispuesta siempre a sacrificar sus sueños por los tuyos. La que se queda despierta hasta tarde, esperando que llegues a casa sano y salvo. Es la que lo hace todo, sin esperar nada a cambio, porque para ella tu felicidad es lo más importante. Madre es quien te quiere sin medida, la que te ama por lo que eres y no por lo que puedes hacer por ella. Es la que celebra tus logros como si fueran suyos, es la que te consuela cuando las cosas no te salen como esperabas. Es la que te llama solo para saber cómo estás. Es la que siempre tiene un consejo sabio, una palabra de aliento. Es la que está presente, aunque no siempre la puedas ver. Madre es la persona que te enseñó lo que significa el amor. No con palabras, lo hizo con sus actos. Es la que te mostró cómo ser fuerte, cómo ser compasivo, compasiva, cómo ser tú mismo. Es la que te dio el ejemplo de cómo amar sin reservas, cómo dar sin esperar nada a cambio. Madre es más que una palabra, es un sentimiento, es una presencia constante en tu vida. Es la persona que siempre va a estar ahí, en tu corazón, en tus pensamientos y en tus recuerdos. Es ese amor que nunca se va, que siempre te acompaña donde quiera que estés.